Bueno, les voy a explicar a qué vinimos hoy sábado, Semana Santa, acá al cementerio. Haciendo despachos, sellando pactos, pactos que me han pedido la gente. Estamos sellando magia negra, brujerías negras, hay muchos amarres. Y bueno, hoy es un día y un momento exacto para hacer estos tipos de trabajos acá, ya que el poder se concentra, lógicamente, en estas fechas. Así que bueno, muchos trabajos, mucha gente me han encargado, así que por eso estamos acá. Bueno, más que nada les quería comentar esto. Vuelvo a repetir, tema pactos, todo lo que sea tema brujerías y amarres. Bueno, entonces, para que ustedes vean de que lo que hago, lo hago seriamente. Los trabajos, cuando corresponden despacharlos en el cementerio, lo hago. Así que, bueno, les mando un gran abrazo. Comuníquense conmigo, 11 26 28 36 11. Sí, suscríbanse a mi canal. Denle un visto bueno. Y esperen los próximos videos de trabajos y, bueno, lo que pidan, denme alguna referencia de lo que yo pueda, lo que les interese, ¿no? Tema trabajo, de lo que se pueda hablar, comentar y así aprendemos entre todos. Un gran abrazo de parte del Brujo Azacel.